Quería preguntarle a Gustavo Ramón, portavoz del Ayuntamiento de Benicassim del PSOE, por el tema de la concesión a Inturesport del salvamento de playas. ¿Qué opina de los lazos que hay entre el gerente Inturesport con personas que han participado en la mesa de contratación de ese concurso? Pues la verdad es que referente a esta cuestión tenemos bastantes interrogantes. Tenemos grandes dudas y no compartimos ni entendemos el porqué el Ayuntamiento ha contratado con una empresa privada pudiendo haber contratado con una empresa de carácter social como es Cruz Roja un servicio que además ofertaba 32.000 euros más barato Cruz Roja que la empresa privada. A partir de ahí, como queremos clarificar todas estas cuestiones, hemos instado al Ayuntamiento de Benicassim y concretamente a la alcaldesa a una reunión con los técnicos y funcionarios de la casa para que nos informen y nos clarifiquen todas las dudas que tenemos al respecto. Esa reunión la vamos a tener mañana por la mañana a las 9 y media y esperamos y confiamos en que se nos clarifiquen muchas de las dudas que se nos ha generado con la contratación de este servicio de salvamiento y socorrismo que ya digo, históricamente venía prestando y con total y absoluta eficacia Cruz Roja en las playas de Benicassim. Le hemos querido preguntar a Susana Márquez por el tema, pero ha dicho que no quiere hablar con nosotros. Susana Márquez dijo en prensa en su día que la oferta económica de Inture Sport era más reducida que la de Cruz Roja. Este dato es erróneo porque la oferta, tal y como se puede comprobar, la oferta de Cruz Roja es más reducida. ¿Por qué cree que dijo eso Susana Márquez? Pues la verdad es una contradicción que tiene que clarificar la propia alcaldesa, pero lo que sí que es evidente es que la oferta de Cruz Roja era 32.000 euros, más barata que la oferta de la adjudicataria. Y esa es una de las cuestiones que nos tiene que clarificar, además de muchas otras que estamos percibiendo a medida que se va desarrollando el servicio, como es el caso de las postas sanitarias. Durante la prestación del servicio por parte de Cruz Roja había 10 postas sanitarias en las playas de Benicásim y con la nueva contratación ese número de postas sanitarias se ha reducido a la mitad y tan solo son 5 las postas sanitarias que en estos momentos están prestando el servicio de salvamento y socorrismo en Benicásim. Son cuestiones que, como le digo, hoy mismo en el plenario le hemos preguntado cuáles son los motivos y si entiende lógico o apropiado el que se reduzcan el número de postas sanitarias y la alcaldesa nos ha remitido a la reunión de mañana. Vale, muchas gracias.